que es eso juan carlos este es un screen protector en español protecto protector de pantalla ya hicieron que se me supieron la pinche presión usted de aquí 149 85 y los latidos del corazón está 59 y está abajo también si porque le estás diciendo que le vas a cambiar la pantalla se le sube la presión porque no le gusta el plástico si no comprará estos soportes muestra malo a la cámara oye de luis y con el 2015 porque no porque no es lo que le preguntaba si traía o no traía esos soportes no entonces hay que se va a tener hay que ordenar otros para que traiga para ese carro hay que gastar dinero pero o ya ha cambiado si ya se ha cambiado con todas las llantas bueno el punto es el siguiente el lugar donde haya ido a cambiar las llantas tienen precisamente estos soportes tú crees que el vecino aquí va a saber que el vino y cambió la llanta de ahí del carro verdad david que es lo que van a sacar hombre pues no sabemos que lleva don pedro son accesorios para el tesla son accesorios para el tesla lo vamos a hacer ahí para que la misma gente no vamos a decir nada de que están tomando la presión para que no para que la gente diga que está haciendo don pedro por qué pero para que no me regañe por eso le digo por eso le digo va a llamar la atención y luego para que mi papá no me regañe de que estoy quitando el plástico y todo eso porque siempre me regañan eh a mí también me dijo el otro día no le vayas a tocar ese azul menso burro a mí no me dijo menso ni burro tampoco me dijo a mí no me dijo ni menso ni burro pues no me dijo don tachete don tachete van llegando los accesorios del tesla ahora aquí lo interesante don pedro es que no sabemos ni que llegó vemos nada más una caja y vamos a hacer lo que es el unboxing unboxing como se ve en español? descajar descajar abrir la caja no? abrir la caja no abrir la caja es open boxes desempacar en inglés desempacar es unpack es unpack bueno el unboxing entonces a ver lo voy a hacer despacito despacito ok ya ves ya no me vas a regañar de todos modos mira de todos modos mi papá va a decir no no quiero quitar el plástico si es cierto a mí ya me había dicho eso a ver este que es ahorita vemos mira este protección para tu pantalla que es eso juan carlos? este es un screen protector en español protector de pantalla ya hicieron que se me supiera la pinche presión usted de aquí 149.85 y los latidos del corazón esta 59 y esta bajo también ya no se me agradece si porque le estas diciendo que le vas a cambiar la pantalla se le sube la presión porque a el no le gusta que le toquen sus carros tiene miedo que le van a quitar el plástico ajá vean son dos artículos elementos que sirven como protección y que le huele? del carro y de la inversión don Pedro huélele porque? huele nuevo ay 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 que bonito a ver abre que que vendrá ahí para saber quien sabe a ver son elementos tan esenciales que debería de traer el tesla don Pedro que es esto? yo ni se que es esto que es esto? que se imagina que es eso don Pedro? no se ah yo si se yo si se que es a ver señor David expliquenos que es eso a ver es para levantar los carros? eh el tesla trae batería en lo que es todo el chasis eh este es para levantar el chasis pero ya ve que cuando se poncha una llanta llega quien va a cambiar la llanta y pone el gato ajá en un soporte el tesla no trae ningún soporte don Pedro entonces tiene si tiene 4 orificios donde precisamente se coloca estas gomas esta y este es el soporte para el gato en caso que se ponchara una llanta el gato va en el botoncito ese que se ve si saca una de la bolsa saca una entonces ese no saca una de la bolsa también? si si ese tapon va en uno de los orificios que esta en la parte de abajo del carro para que no dañe la bateria por que no trae ningún tipo de soporte donde vaya el gato a la hora de levantar el carro entonces si no comprara estos soportes Juan Carlos muestramelo a la cámara oye Luis y el 2015 por que no por que no es lo que le preguntaba si traía o no traía esos soportes no entonces hay que hay que ordenar otros para que traen también los traiga para ese carro hay que gastar pero o ya ha cambiado si ya se han cambiado todas las llantas bueno el punto es el siguiente el lugar donde haya ido a cambiar las llantas tienen precisamente estos soportes tu crees que el vecino aquí vas a ver el vino y cambio la llanta de ahí del carro verdad David? el carro es como un celular con llantas prácticamente no? es lo que es entonces cuando uno compra un celular nuevo lo primero que compras también es el protector mira yo tengo uno acabo de comprar este telefono y tengo el screen protector entonces esto que tienes ahí es el protector de la pantalla para el carro y dice anti glare o sea que no brilla no brilla la pantalla cuando esta el sol este protector de pantalla va a poder proteger obviamente la pantalla pero lo que pasaba en los celulares también es de que compran un protector y quedan como bombitas si o de repente lo colocas chueco y ya valió y este tiene como cera para eso no? vienen mas accesorios para el tesla ahorita es el protector de pantalla y como le llamarías a estos los soportes o? si pues los soportes las gomas no? las gomas para levantar el carro el gatito para el carro que levanta el gatito don Pedro si el gatito el gatito la gente no tiene una como una instruccion o algo como se llaman esas? no no viene con nada no dice el nombre como se llaman? no made in china no ese no es el nombre ha 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 no imb ¡Mmm!